La primera visita del enviado de la ONU Staffan de Mistura al Sahara Occidental ocupado permitirá al enviado onusiano constatar directamente la situación de los derechos humanos en las ciudades saharauis bajo ocupación ilegal marroquí, una visita que el Frente Polisario considera como un golpe a la tesis de Marruecos. La presencia del enviado de la ONU en los territorios ocupados es un golpe a la tesis que Marruecos promueve sobre la resolución de la cuestión del Sahara Occidental y sus intentos de engañar a la opinión pública con los llamados reconocimientos de la supuesta soberanía sobre el Sahara Occidental ocupado. La visita del enviado personal del secretario general de la ONU es el resultado de la constante posición del Frente Polisario y la lucha del pueblo saharauí contra la ocupación marroquí, en particular en los territorios ocupados, una visita que el Estado ocupante no pudo impedir esta vez tal como lo hizo en 2022. El Estado ocupante se ha visto obligado y no ha tenido otra opción que la de dejar a de Mistura seguir su misión para sacar el conflicto del bloqueo en que se encuentra. Más allá del informe que presentará el secretario general de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad el próximo mes de octubre, el Frente Polisario espera de la visita del enviado onusiano dar a conocer la realidad de los civiles saharauís y de los activistas de los derechos humanos encarcelados.